Una lágrima de ejesos de tu vida Olvide la pieza de tu poder Pero es instinto y también no de tu ser Y no asustarte y ramecer Si no, no te haces feliz Si no, no te haces feliz Sin amor Si no, no te haces feliz Si no, no te haces feliz Sin amor Si no, no te haces feliz Sin amor Si no, no te haces feliz Si no, no te haces feliz Si no, no te haces feliz